Vientos de coalición soplan entre la nueva administración del municipio de Montería y el electo Consejo de la Capital del Departamento de Córdoba. Surge de una reunión entre el alcalde electo Hugo Kerguelen y los 19 concejales de la capital. El encuentro sirvió para que el mandatario presentara al exsecretario del municipio, Andrés Silva Villegas, como enlace y articulador entre la Administración Municipal y la Corporación Edilicia. Kerguelen García los invitó a trabajar en unidad. Bueno, es realmente un mensaje de unidad. Una sola Montería no es un enlogan de campaña para mí. Realmente es lo que yo creo que necesita la ciudad de Montería para salir adelante. Ya aquí no hay lugar a ego ni vanidades. Aquí lo que tenemos que pensar es en el ciudadano. Y si nosotros trabajamos todo en torno a un solo propósito, que es llevarle bienestar al ciudadano con programas y con proyectos, yo creo que todos vamos a estar alineados. Por supuesto que aquí no se requiere un comité de aplausos. Lo que se requiere es un trabajo que realmente ponga en primer lugar al ciudadano. Y para eso yo voy a presentar proyectos importantes al Consejo, con el fin de que ellos, desde sus sanos juicios, puedan, por supuesto, apoyarme en eso. Los invito a conformar y a construir una sola Montería. Los concejales, de los cuales 17 son nuevos, se comprometieron a trabajar de la mano para que la ciudad siga creciendo.